Lamentablemente la pólvora volvió a dejar víctimas, otro niño perdió una de sus manos tras explotarle un mortero. A continuación el reporte. La temporada de fin de año terminó y los llamados constantes de las autoridades de protección civil en el marco del Plan Belén 2018 no fueron acatados en su totalidad por la población salvadoreña. Otro niño de 10 años perdió su mano derecha luego que tomara accidentalmente un mortero. El hecho ocurrió en el municipio de Ciudad Delgado. Si se recuerda, el 24 teníamos un caso de un niño que le reventó el mortero y perdió, tuvieron que amputarle su mano derecha. Bueno, en esta ocasión, el 31 también se repitió el caso. Tiraron un mortero, el paciente, el niño agarró el mortero y le reventó en la mano. Otra amputación. Al igual que los casos anteriores, Protección Civil registra otro menor de edad de nacionalidad hondureña que por poco pierde una de sus manos. Era un niño que venía de Honduras. Ese niño también no fue nacional, sino que había en Colomón Cagua. Este niño le reventó el mortero en las manos, fue el mortero en las manos y las tres complicaciones. Pero sí, se le ha reconstruido su mano, no la perdió. No la perdió, sino que una parte de una palanje, pero no va a ser útil, ¿verdad? Lograrnos reconstruirle. Solo del primero de noviembre a la fecha, representantes del Hospital de Niños Benjamín Blum cinco por estrellitas, un volcáncito, un silbador y una luz de bengala, de los que hemos atendido en el hospital. Las autoridades sostienen que la falta de supervisión de un adulto al momento que los niños manipulan pólvora es uno de los factores que luego se convierte en tragedia, teniendo en cuenta que por la irresponsabilidad pueden ser castigados por la ley. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero.